El clima es un factor muy importante que debemos tener en cuenta los jugadores de fútbol a la hora de jugar un partido y esto se debe a que puede variar nuestra forma de jugar. Entonces, en este vídeo te vamos a comentar cómo debes jugar, los factores que debes tener en cuenta y de esta manera hacerlo mejor durante el partido. Exactamente, si te gustan este tipo de vídeos te pedimos una manita arriba y que nos dejes aquí abajo los vídeos que te gustaría ver. Eso sí, suscríbete para no perderte nada y vamos allá. Vamos con el vídeo. El primer tipo de campo que nos podemos encontrar es el campo mojado, es decir, cuando ha llovido un poco y esto lo que provoca es que el balón corra mucho más rápido. Por ello, los jugadores ágiles, jugadores con cierta habilidad, jugadores que se les da bien el juego a la espalda tendrán una ventaja, mientras que los jugadores lentos, los defensas que no sepan jugar bien a la espalda, que sufran con los balones a la espalda, pues estarán en desventaja. Por lo tanto, en este tipo de campos lo que tenemos que premiar un poco es el juego, sobre todo también raso, porque va a correr muy bien el balón, va a ir bastante rápido. Los equipos que tienen un estilo de juego construido, es decir, de mover la pelota, se verán beneficiados por él. Como el campo está mojado, como he dicho, el balón va a correr mucho, entonces también tenemos que tener cuidado con los pases aéreos debido a que va a correr demasiado. Una cosa es el pase raso por abajo para que corra bien el balón y otra cosa es el pase aéreo cuando ya bota. ¿Qué pasará? Que el balón va a coger demasiada velocidad y seguramente se nos vaya en muchas ocasiones. Cuando nos encontremos de cara a puerta, los tiros que debemos de hacer son, sobre todo, buscando incluso el bote. Esto se debe a que, por ejemplo, el balón, si coja altura, pues no vamos a aprovechar este factor que tiene el campo, que va a hacer que corra mucho más el balón. Entonces, los tiros rasos o incluso algunos que boten, le pondrá en rabes apuros al portero. Entonces, el portero y los defensas tendrán que tener también este factor en cuenta, sobre todo a la hora de bloquear los balones, ya que el portero, si quiere aguantar el balón después de un tiro, lo que va a suceder es que seguramente se le vaya y pueda dejar un rechace para que meta al delantero a placer. Mario, graba aquí. Vamos a enfocar bien este campo. Este tipo de terreno de juego es muy común, sobre todo en campos que no tienen mucho presupuesto, no pueden cuidar excesivamente bien el terreno de juego. Seguro que este tipo de patatales o de potreros, dependiendo de la zona del mundo en el que lo estéis viendo, os sonará. A diferencia del campo húmedo, ligeramente húmedo, que comentaba Mario, donde el balón va a circular de manera veloz cuando juguemos raso y el juego va a ser vertiginoso, en este tipo de campos vamos a tener que tener mucho cuidado con los pases rasos, sobre todo porque cuando el balón pase por estas zonas seguramente se quede totalmente bloqueado debido a la humedad y exceso de acumulación de agua que hay por el no drenaje del campo. Así que cuando veáis zonas de este tipo, sobre todo zonas defensivas, tenéis que tener mucho cuidado porque si damos un pase raso, ¿vale? Un balón, un balón. Corre, que nos quedamos sin batería. Fijaos, imaginaros, soy el central, ¿vale? Y yo pues me complico la vida, me pongo nervioso y lo que quiero hacer es jugarla con el portero para que la despeje. Yo si la doy muy lenta, ¿qué va a pasar? De repente se bloquea y si hay un delantero que está inteligente, la puede cazar y hacer un gol en contra. Entonces tenemos que tener cuidado con esos pases, ya sea atrás, ya sea en vertical, ya sea en diagonal, para evitar dichos charcos. Un buen truco que puedo daros es cuando veáis zonas de este tipo, en vez de dar el pase raso, como visteis antes, es picarlo ligeramente. El balón va a seguir rodando, ¿vale? Y deberíais jugar en función de estas circunstancias. Entonces, ¿qué tipo de partidos nos vamos a encontrar cuando veamos campos de este tipo? Seguramente veamos un juego muy, muy físico, con un juego muy directo, balones largos, aéreos y mucha segunda jugada. Los jugadores que tengan un físico desarrollado se van a ver beneficiados porque casi todas las jugadas que os va a pedir el entrenador van a ser disputas con mucho choque, con mucha velocidad, con mucho sprint, mucho balón a la espalda y mucha disputa. Entonces, si eres un jugador que le gusta más circular el balón, si no posees el físico, es probable que tu entrenador, si no posees buen golpe de balón, cuente con otro perfil de futbolista. Si eres un futbolista muy físico que se le da bien a este tipo de juego, seguramente te veas beneficiado. Pero, vale, como ya habéis visto, equipo, tenemos diferentes formas de jugar en función del estilo de campo o tipo de clima que tengamos. Pero una cosa que debéis tener muy en cuenta, que también os vamos a dejar el vídeo por aquí, es el tipo de taco que utilicemos. En este caso, yo tengo un taco de goma que para este tipo de campos, si por ejemplo está un poco mojado, no habría problema. Si por ejemplo lo jugamos en campo natural. Pero, si como bien explicó Alex, en campos de hierba natural, cuando ya está muy embarrado y demás, es muy importante que tengáis tacos de aluminio o mixtos. Debido a que si no, si queréis hacer un sprint, un regate o lo que sea, lo que sucederá es que os vais a caer al suelo. Y eso puede suceder muchas veces durante el partido, porque se ha visto. Y puede conllevar el que fallemos un gol, a que demos un regalo al delantero y otras muchas cosas. Nuestra recomendación, ya sea que el campo esté un poquito húmedo o muy muy mojado, es que llevéis tacos de este tipo. Vale, a ver si no me caigo. Tacos de aluminio o tacos mixtos. Veis que hay tacos de goma, pero también tacos de aluminio. También encontraríais botas que son completamente de aluminio. Y esto iría en función de lo mojado que esté en el campo. Pues yo estoy más cómodo con bodas de tacos mixtos, porque es un tacto mucho más suave. Pero métete muy muy bien esto que te voy a decir en la cabeza. Si eres de la línea de atrás, portero o centrocampista, te recomiendo, da igual como esté el campo de mojado, que lleves tacos mixtos, ¿vale? En campo natural. Si eres de la zona de arriba, quizá puedas prescindir de este tipo de taco, porque estés menos cómodo o lo que sea. Pero va a determinar, sobre todo, que no falles, ¿vale? Un defensa o un centrocampista, si pierde un balón en una zona comprometida por resbalar, puede dejar al equipo en una situación muy desfavorable. A diferencia de un delantero que, oye, puede fallar un gol, pero todavía el equipo tiene la oportunidad de resartirse. Así que viene atrás y centro del campo, tacos mixtos siempre. Y bien, equipo, este ha sido el vídeo de cómo jugar en situaciones con campos mojados. Esperamos que los consejos te hayan gustado, que los utilices, ¿no, Mario? Y que, bueno, sobre todo, equipo, si queréis vídeos de este tipo o de lo que sea, comentármelo aquí abajo. Dejadnos un bonito like, que nunca viene mal. Y nada, que os suscribáis y activéis la campanita para no perder dinero. Eso sí, no os olvidéis que en la guía del futbolista, todo lo que nos hubiera gustado saber, nuestro primer libro en formato papel, vais a encontrar todo este tipo de consejos y vais a mejorar un montón. Os dejamos toda la información que os va a interesar para mejorar en la descripción. Un abrazote. Y nos vemos.